Hola, mi nombre es Antonio y hoy te voy a enseñar a actualizar la BIOS y también te voy a explicar en qué circunstancias debemos actualizar nuestra BIOS. Pero en primer lugar, ¿qué es la BIOS? A grosso modo se podría decir que es un software de tipo firmware, es decir, es un conjunto de rutinas encargadas de controlar el comportamiento del hardware. Esta se almacena en un chip denominado CMOS y el cual te pondré en algún lugar de la pantalla. La BIOS es la segunda capa de abstracción de todas las que forman un sistema microinformático. Está justo después del hardware y sus principales funciones son 1. Chequear el hardware de la máquina para comprobar el hardware disponible y asimismo su estado. 2. Inicializar y controlar las funciones básicas de dicho hardware. 3. Informar al sistema operativo del hardware disponible para su posterior gestión, además de guardar configuraciones de los componentes de hardware, como por ejemplo desde qué unidad de almacenamiento arrancar, o las frecuencias del procesador y la memoria, entre otras muchas. Las razones que nos pueden llevar a querer actualizar la BIOS son muy diversas. En primer lugar, podemos querer actualizar la BIOS debido a la corrupción de su código, que se puede manifestar en el bloqueo de la pantalla de acceso a la BIOS. Un otro tipo de comportamientos anormales, como por ejemplo, en mi caso, que al pulsar el botón de inicio, la computadora se encienda, a continuación se apague y después se encienda para arrancar normalmente. Todo debido a un overclock de mi RAM fallido. Anomalía que le puedo corregir a pesar de haber retirado la pila de botón para resetear la BIOS y haber restaurado los valores predeterminados. Además, otras razones que nos pueden mover a actualizar nuestra BIOS son la suma de características, entre las que podemos destacar la compatibilidad con nuevas CPUs que antes no reconocía, o que reconozca unidades de estado sólido cuando antes no lo hacía, o por ejemplo, que reconozca protocolos de transmisión que antes tampoco reconocía y que utiliza nuestras unidades de almacenamiento. Y en general podemos afirmar que actualizando nuestra BIOS estaremos accediendo a una versión que incluya una mejor extracción de nuestro hardware. Es decir, que defina mucho mejor las características de cada objeto y que lo diferencian de otros objetos, provocando un mayor rendimiento en general. Y dicho esto, vamos a proceder con el vídeo tutorial. En primer lugar, iremos al panel de inicio, escribiremos MS-INFO y apretaremos ENTER. Con esto accederemos a una lista informativa de los componentes de hardware y software de nuestro sistema. A continuación, buscaremos nuestro producto de placa base, así como el fabricante. En mi caso, tengo una placa base modelo 970A-DS3P del fabricante Gigabyte. Pero también debemos tener en cuenta la versión de nuestra placa. La primera X, en mi caso, indicaría el número de la versión, que aquí no lo especifica. Por último, deberemos tener en cuenta nuestra versión actual de la BIOS. En mi caso es la FD, que es la última de todas las disponibles. No obstante, no me supone inconveniente, ya que mi actualización va a ser a modo de reparación. Ahora acudiremos a la página web oficial del fabricante de nuestra placa base e introduciremos el modelo de nuestra placa en su buscador interno. En mi caso, sé que es el segundo resultado. Si por algún casual tuviéramos dudas, siempre podemos recurrir a otros programas como CPU-Z o Everest, que también nos informarán sobre nuestro hardware. O bien, podemos recurrir a la caja de nuestra placa base en caso de que la conservemos y comprobar así su versión. Ahora, acudiremos a la pestaña de soporte, pero no a la general, sino a la que se ubica en la subpágina de nuestra placa base. Y después marcharemos a la categoría de BIOS. Aquí podemos ver las diferentes versiones de nuestra BIOS ordenadas de más antigua a más reciente. El nombre de cada una de ellas también nos puede servir para identificar si estamos en la placa base adecuada. Yo no estoy, ya que en la versión más reciente encontramos la FD, que es la misma que tiene mi placa base. Recuerdo que yo no voy a reescribir la BIOS para actualizarla, sino que lo voy a hacer a modo de reparación. Por eso voy a poner la misma versión. Por eso y porque no existe una posterior. Y concluyendo con esto, no te olvides de descargar el archivo. Yo ya lo tengo descargado, por eso no he clicado en descargar. Luego tendremos que formatear el pendrive en el que vamos a almacenar nuestro archivo de actualización. Es importante que le asignemos un sistema de archivos PAD32, ya que el NTFS o el XFAT muy probablemente no los detecte en nuestra BIOS. A esto cabe añadir que cualquier unidad que exceda de 32 GB no podrá ser formateada por la herramienta de formato de Windows. Si te topas con ese problema, tranquilo, utiliza la aplicación que te dejo en la descripción. Esta se denomina PAD32 format. Su modo de utilización es exactamente igual a la herramienta de Windows. Ya solo nos queda copiar el archivo que contiene la BIOS en nuestro pendrive recién formateado. Una vez aquí, lo extraeremos, ya sea con WinZip o con WinRAR. Pero antes de extraerlo, iremos a la pestaña Vista y de ahí a la pestaña Opciones. Una vez aquí, haremos clic en Ver. Habilitaremos la opción Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Y más abajo, deshabilitaremos la opción Ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Si no hubiéramos hecho estos cambios, muy probablemente al extraer el contenido de nuestro archivo RAR no nos aprecería nada, llegando a pensar que la extracción no ha sido fructuosa. Cuando en realidad sí lo ha sido y el único problema es que los archivos están ocultos. Una vez compruebes que los archivos se han extraído correctamente, vuelve a dejar las opciones como estaban, siempre que lo consideres así. Llegados a este punto, deberemos reiniciar nuestra computadora. Durante el reinicio, nos aparecerá una pantalla como esta, en la que se especifica el fabricante de nuestra placa base y varias opciones. Aquellos que tengan una placa base de Gigabyte podrán acceder a la herramienta de actualización llamada Q-Class presionando la tecla ENTH, con lo que es igual, fin. Sin embargo, en este tutorial yo lo voy a hacer desde el setup de la BIOS, por lo que en mi caso presionaré la tecla suprimir. Según la placa base, se indicará una u otra tecla para acceder a la BIOS. Deberás estar atento de cuál es la tuya, pero normalmente es suprimir F12, F11, F10 o F2. Rara vez también F9 y escape. Una vez entremos en la BIOS, si lo que queremos hacer es solventar un problema de configuración, como primer recurso, seleccionaremos la opción Optimize Defaults para restablecer los valores por defecto. En mi placa se encuentra con F7, pero en otras placas se deberá ir a la pestaña de Utilities. Si eso no lo soluciona como me pasó a mí y el problema es que la BIOS está corrupta, apaga el PC, ábrelo y prueba a quitar la pila que alimenta el chip Zemos. Si eso no lo soluciona, tal y como me sucedió a mí, habrá que reescribir la BIOS y si tienes suerte de que haya una versión posterior, actualizarla. Ahora sí, para actualizar la BIOS, aquellos que no tengan una placa Gigabyte deberán acceder a una pestaña llamada Utilities y desde ahí clicaré en una opción llamada Load BIOS o similar, escoger su unidad USB y por último clicar sobre el archivo de actualización. Y en el caso de aquellos que dispongamos de una placa Gigabyte, dependiendo de la edad de nuestro modelo, muy probablemente dispongamos de la herramienta antes mencionada, denominada Q-Flash. Para acceder a ella, deberemos pulsar F8 o la tecla que se nos indique y decir sí al mensaje emergente. Después pulsaremos en UDATE BIOS FROM DRIVER. Luego en FLASH DISC. Y por último en el archivo que contiene la BIOS, en mi caso .fd. Confirmaremos el proceso de reescritura, seleccionando la opción YES. A partir de aquí, el proceso de reescritura dura unos segundos. Una vez finalizado, reiniciaremos nuestro equipo. Muy probablemente tu PC reiniciará varias veces. Es posible que al reiniciar nos aparezca un mensaje como el que veremos a continuación, que nos indica que no hay sistema operativo. Eso se debe a que el pendrive que utilizamos está configurado como unidad de arranque principal. Solo tendremos que volver a entrar en la BIOS y cambiar la unidad principal a la de nuestro disco duro. O más fácil todavía, quitar nuestro pendrive del puerto USB y reiniciar nuestro PC. Hazlo como más prefieras. Y gracias por ver el video para acabar con IRC. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Mi nombre es Jorge Antonio Rivez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.